Con el Vallenato, Vives ha protagonizado un verdadero fenómeno artístico y social que llena los escenarios en todos los puntos cardinales de Colombia. Yo no había soñado realmente trabajar con unos músicos y hacer música vallenata o trabajar sobre la música vallenata. La música vallenata formaba parte de mi vida, algo muy familiar, algo que siempre había estado allí, pero que nunca se me había pasado por la cabeza que iba a ser como el tipo de trabajo a que iba a dedicar musicalmente. Y lo encontré y lo descubrí grabando Escalona. Fue como el trabajo de campo, de poder regresar a la región, de poder entrar en contacto nuevamente con algunos compositores, los que me hacen como despertar, ¿no? Ver un poquito que si era algo que yo sentía más, que me gustaba más, que me daba placer cantar, podía de mejor manera aportarlo musicalmente. Vives se hizo famoso a partir de su actuación en una telenovela, lo cual hace que algunos, cada vez más pocos, se recuerden todavía como el Gallito Ramírez, un personaje al que logró posicionar como parte de la imaginería popular colombiana. Muchos se hubieran conformado con esa popularidad desbordante. Pero desde entonces los sueños recónditos de Vives estaban dominados por la ilusión de ser algo más que un galán de telenovela. Quería ser cantante y el rock y la balada fueron sus primeros caminos. Es como la búsqueda siempre, ¿no? De repente, yo sabía que quería cantar. ¿Qué era lo que iba a cantar? No sabía muy bien, ¿no? Y muchas cosas que venían me gustaban, corrientes, me gustaban. La balada era lo que estaba como lo que ha estado siempre dentro de una imagen, dentro de una imagen muy, un poco comercial o un poco romántica, ¿no? Entonces, voy a la balada, era como más, descubro el rock, que no descubría, sino que descubrí por el rock en nuestro idioma, especialmente la corriente argentina y la corriente española. Y también me llama mucho la atención eso. Pero de todas maneras, como que uno no se va hallando y ya está. Y es la búsqueda. Yo creo que, de todas maneras, uno no sabe exactamente qué, pero hay una búsqueda. Como artista, yo creo que siempre ha habido esa búsqueda, ¿no? Pero esos intentos no lograron penetrar en el alma del público. ¿Escasa autenticidad? ¿Saturación en el género? No es fácil saberlo, pero para muchos, ese fue un intento fallido de Vives. Yo no los siento fallidos porque, de todas maneras, a mí me gusta, es decir, sentir que de todo puedo aprender, ¿no? Pueden ser fallidos si los vemos de una manera muy comercial o los vemos de una manera muy estándar, pero para mí han sido aprendizaje. He aprendido mucho. Hay veces que uno se involucra en cosas muy malas y ya estás adentro. ¿Y qué? ¿Cómo bregas con eso? ¿No? Vives aún tenía un camino por recorrer, el del regreso a sus raíces. Todo comenzó de nuevo con una telenovela. Nació durante el trabajo, fundamentalmente el trabajo que hicimos con Egidio, pero también tengo que hablar del trabajo que hice de campo con muchos, acordeonistas, gente que manejaba el folclor. Hablar, tener la oportunidad de volver a hablar, me hizo caer en cuenta muchas cosas y un poquito el aprendizaje de trabajar en otros géneros, me enseñaron otras cosas. Yo creo que ha sido un poquito eso, pero ha sido un trabajo en equipo, fundamentalmente, porque sí es un equipo, ¿no? Y las personas que se integran musicalmente aportan dentro de su concepto, dentro de su cuento, a lo que es la provincia. Pero nace en escalón. Ese camino de recuperar el vallenato para un país nuevo había estado siempre ahí, latente, desde sus días en Santa Marta, cuando era solo un muchacho soñador. El vallenato tiene un sentimiento que puede cruzar todas las fronteras, hay un sentimiento. Hay una manera como de expresar ese sentimiento, de proyectarlo. Llama ese sentimiento folclor, por ejemplo, que es lo que ocurre en el lugar, toda esa esencia muy pura, y de la cual nosotros hacemos proyecciones. Yo no puedo decir que hago folclor, yo hago una proyección, ¿no? Tengo muchas influencias. Pero hago una proyección, pero yo siento que hay sentimientos, que hay un sentimiento. Que si tengo el sentimiento, por diez mil razones, me siento feliz de la gente de allí, me siento... Es decir, me da mucho sentimiento mis cosas, mi mente y mi tierra, ¿no? Entonces la gente responde a eso. De alguna manera yo soy un provinciano por el 1993, ¿no? Es decir, que somos igual de provincianos los de 1940. Pero han pasado, han evolucionado un montón de cosas, han pasado muchas cosas. Nos han pasado muchas cosas, ¿no? La fórmula consistió más que en arreglos muy elaborados, en la introducción de nuevos instrumentos al vallenato tradicional, en la combinación con ritmos como el reggae y en una nueva actitud en el escenario. Generalmente la música costeña interpretada desde el interior ha sido sometida a un proceso que nosotros en el léxico cotidiano, en Barranquilla, por ejemplo, llamamos de agallegamiento. O sea, un sabor gallego, un sabor que de alguna forma desconoce lo específico de la música. No hay agallegamiento en cuanto al ritmo, hay agallegamiento en cuanto a la vocalización, sí. Porque se necesita una vocalización específica, se necesita una vocalización que diga, huepajé y... Vive no prescindió de la esencia de nuestras manifestaciones musicales, que es la percusión y la parte rítmica. Él lo único que hizo fue incluirle otros aditamentos, otros instrumentos que se identifican no solamente con el colombiano, sino con todo el latino de la región andina. Y es así como ha logrado penetrar un público que nuestros intérpretes a través de 30 años no habían logrado llegar. Yo tengo entendido que el vallenato siempre ha generado una fenomenología en torno a ello y nos ha dado una serie de nombres que han hecho historia y que han colocado el vallenato siempre en el plano. Fíjense, por ejemplo, que Colombia, cuando surgió Buitrago, se llenó de Buitrago por todo el país. Luego, Bobé y sus vallenatos que pasaron a Argentina, a Nueva York, y de ahí surgieron una serie de valores como Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez, Alejo Durán, los hermanos López con Jorge Iñato.